Ay Dios, ya la mira como enamorada, por favor no me hagas esto a mí, no me hagas esto Vos no podés más Luisa, no da más Luisa No sé, te tiene unas ganas, lo que menos piensas es dormir, la verdad, que sueño ni sueño Ya no sé qué más decir, me he quedado sin palabras Ay mi esposa No, 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 soy débil boludo, no, bueno, sí, qué sé yo, no sé Mi esposa Valentina pagaría todo el dinero del mundo por verte sonreír Valentina después de lo que sufriste Yo no puedo explicarle la cantidad de veces que vi este video y aún así pasé que es la primera vez Yo me siento desvanecer, literalmente no tengo fuerza No, Dios No siento, no siento nada, no siento mi corazón, está muerto Hola, ¿cómo están? Yo con una ansiedad de que no me entra en el cuerpo He esperado este episodio muchos días como el anterior Y como voy a esperar, no, el anterior lo esperé menos, este lo esperé más Ay Dios, casi una semana, no, 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 casi una semana esquivando spoilers, esquivando todo Obviamente hay cosas que sé, porque la vida es así Sé que esta es la escena de la bachata Vi la escena cuando bailan la bachata Porque bueno, se filtró hace 800 años Nada más del antes y después, solo el baile, digamos No sé qué ocurre después Y sé que hoy se viene el primer beso Ay, qué mal que estoy Yo obviamente lo vi 450 millones de veces No sé el contexto, no sé cómo se da Ni qué pasa después Así que eso me tiene más emocionada Porque yo ya les dije, para mí el contexto es todo O sea, ver un beso suelto es divino Pero el contexto es lo que hace la diferencia Por supuesto Antes que nada, les quiero recordar Que me ayudarían de una forma monumental Suscribiéndose a este canal Dándole like Comenten, tonta, lo que quieran Si quieren comentar, siganme en Instagram, en Twitter Siganme en todas mis redes abajo Siempre tienen la opción para ayudarme a crecer De darme un super gracias Que está en un corazoncito acá abajo En YouTube Si no, me pueden dar lo que puedan, lo que quieran En un cafecito Que me he hecho Que está abajo el link también Y si no, no importa Con un like Yo soy más que feliz Vamos ya mismo a reaccionar a esto Porque, Dios mío No lo puedo creer Decime hace una semana con muchas, muchas cosas Que buyear se fue de Twitter ¡Buyar, volvé! ¡Volvé, buyear! Yo tengo calor Yo me puse el buzo porque dije Hace fresquete Ahora me estoy por morir Cuando veo el beso me voy a agarrar Ya me voy a, no sé, asfixiar más o menos del calor Dios mío Por favor, por favor ¡Qué intriga! ¡Me muero! Esta es la escena en la que Valentina rompe algo Esto también lo vi Lo que pasa es que lo suben ellos mismos a YouTube Señores, me spoilean Me spoilean Ay, Dios Ya la mira como enamorada Por favor, no me hagas esto a mí No me hagas esto No puede ser No puede ser que tengas esos ojos Que te brillen los ojos ¡Ay, Dios! ¡Yo me quiero matar! Mirá, mirá como lo mira Mirá toda la escena Es divina, hola Es divina esta mujer Ey, sí Le está sonriendo ¿Qué querés? Está enamorada Ahí le miró el ano, chico Le miró las nalgas Mirá, ella decidió darte una segunda chance Porque vos la cagaste, la verdad La pobre piba no había hecho nada Vos la cagaste a pedo La trataste mal Le dijiste todas las cosas feas La verdad, la que verdaderamente te dio una segunda chance Fue ella ¿Vos? Mal, mal No paran de pasar por delante de cámara No saben qué vas a hacer Está esperando que pase algo Estaba esperando Estaba esperando que se rompa algo Tipo, bueno, dale ¿Cuándo se rompe algo? Así puedo seguir actuando Se quedó en silencio ahí Tipo, bueno ¿Cuándo pasa algo? ¿Cuándo sigo con mi acción? Valentina Valentina Fue Valentina Sabe que la va a retar ¿Verdad? Qué divina es Mirá, mirá como la caga a pedo La otra se le ríe Amo que igual recién está reconciliada Si ya le puso normas Tipo, yo no te dije que no tenías que correr Adentro de la casa ¿Cuándo se lo dijiste? Si te hace dos segundos le estabas diciendo Tonta el orto Tipo, no la querías para nada Decías esta estúpida con la que Fui a la universidad Y ahora le dice Yo no te dije que no correrás en la casa Encima que no se acuerda de nada La otra se tiene que fumar Que su amnesia También le pone reglas A nada A su supuesta esposa Con la que, wey Tiene un hijo Pero no se acuerda de nada Ya le rompe las pelotas Y le pone normas Mirá, mi casa no se corre, ¿sabes? Es con una nena Es una nena, Valentina Ahí le puede, te puede Dios mío Luisa también es débil Ahora Luisa empieza Su momento de debilidad No se lo puede decir Muy bien, por favor Así se hace Así se hace Ay, Dios mío ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Explíquenme ¿Cómo hacen? Para no querer tragarse la cara ¿Cómo se la aguantan? Imposible Vos no podés más, Luisa No da más, Luisa No sé quién me dijo a mí Que yo creo que ya lo dije En última reacción Que la foto última Que aparece de la intro Es un adelanto Tipo el episodio que se viene Y me volvió en la cabeza Porque es verdad Así que vamos a ver la foto Que aparece en la intro al final Ahí es la bachata La bachata Ay, deseo Viene el deseo Por favor Ay, me encanta Porque ahora ya está O sea, yo la primera escena Ya la vi en YouTube Pero esta no Así que estoy contenta Porque ya se vienen cosas De nada De impacto Que no vi De sorpresa ¿Qué carajo pasó ahí? Alguien pegó un disparo Se cagaron a tiro De repente Cerca del Cerca del rodaje Dijeron Bueno, dejemos esta escena Ya fue No pasa nada Un muerto ¿Está con son? Basta, basta de golpear cosas Boleto ¿Qué les pasa? Estoy grabando Cállense Imagina a Priscila ahí Mirando a todos Como tipo La puta que los parió Y a Natalie también Como no hagan ruidos No puede ser ¿Está con son? No, amiga Esta no tiene sueño ¿Sabes qué? Desde el 85 Más o menos No sé Te tiene unas ganas Lo que menos piensas En dormir La verdad ¿Qué sueño? Ni sueño No Ni un poco ¿Ni un poco? Bueno ¿Qué video querés ver? ¿Querés ver más videos nuestros? Veamos Romance ¡Ay, romance! Pero no vean una película Claramente Algunos de nuestros videos Dijo ¡Ay, ocho! Voy a hacer mil años Para ver esto Mil años No he llegado a los cinco minutos Pero no puedo No puedo más Es que le dice Veamos algo de romance O sea, uno de nuestros videos Le dijo Por favor ¡Ah! Ella no quiere ver películas Valentina Quiere ver nuestra Sus películas Ay, nuestra Yo ya soy parte Yo soy parte En esa escena Soy la Mac La computadora soy yo Siempre presente O el collarcito de Valentina Que no se lo saca Ni para bañarse ¡Ay, Dios! ¿Cómo le sonríe ahí? ¡Ay, che! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa que no puedo creer, boluda! Tipo cuando le dice Romance A re que no se dice así Pero romance Y le sonríe Y se mira Chicos, no, no, no Esta imagen para mí es muy fuerte Esta imagen para mí es muy fuerte Muy fuerte ¡Estoy muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¿Qué es eso? La última vez Se comienza en gracia ¿Pero qué me importa? Ahora nos estamos dando Una segunda oportunidad Nosotras queremos ver A ver qué hay Espero que no sea el de la bachata Quiero algo nuevo La bachata tiene No, la bachata tiene que suceder ahora Estás entregada, Luisa Mirate Entregada estás Amor Amor Me da gracia que le digan Amor Que le digan así ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Justo! ¡La naranja! ¡Justo! No lo puedo creer ¡Dios mío! ¡Qué agonía! ¡Ay, Valentina! Te amo No disimulas nada Lo haces a propósito Te amo, Valentina Yo también te amo Las amo a las dos, por favor Por favor Es muy fuerte esto ¿Qué ha acontecido después de eso? Vení que te muestro Vamos a recrearlo Deja que te enseñe Amo que los videos los tengan En DVDs Y en la masca Porque Por favor No nos vamos a No nos vamos a juzgar A jugar Digamos hablar A que se borre algo Te lo pido, por favor ¿Aquí? Sí, amiga Aunque no necesitaba bailar Mirá la casa que tenés Imagínate si fuera un monoambiente Mirá, la gente se conforma con menos, amiga Bailá ¿Qué tipo de bailero que quiera? ¿Qué cara es? ¿Qué cara es? ¿Qué cara es? ¿Qué cara es? Y tal vez te olvidaste de bailar, amiga De bailar Ay, se provocan, se provocan ¡Qué larga es, por Dios! La verdad, muy bien hacerla bailarina Tiene cuerpo De bailarina Tipo Toda elastizada Así, tipo Amo que Las hayan hecho Hacer Como una clase de baile La coreografía Yo había visto un detrás de escenas Que ellas les enseñaban a bailar No te controles Tócala Tócala Ay, no Es como un no Amo que se sabe toda la coreografía Las dos se saben toda la coreografía No me acuerdo quién sos Pero la coreografía Amiga me la acuerdo La tengo en la mente Ay, por favor ¿Por qué? Dios Yo ya tengo La presión baja O alta Ya no sé La que peor te haga sentir Esa No puede ser ¿Cómo la agarró? Así La agarró Como diciendo Vení para acá Me da Ay, la otra quedó ahí Tiesa Tiesa quedó Me voy a morir Encima tiene la alianza Ay, chicos No, no, no Yo puedo sentir el corazón Morirse Tipo, mi corazón Morirse Ya dejó de latir Qué vergüenza Qué vergüenza es la actriz Chicos Tipo, me puedo llegar a morir De vergüenza Esas Son muy buenas Por cierto Tanto que me las creo Me las creo Son ellas Son Valentina y Luisa Ay, Dios mío Dios mío No, no, no ¿Cómo haces para eso Terminarlo mal? Obvio La cagás vos La cagás vos Luisa La cagás vos Siempre Siempre te querés ir a dormir Dale Arre ¿A qué le escapás tanto? ¿A qué le escapás tanto? Si ya Ay, qué linda Valentina Arre Si ya aceptaste todo Boluda ¿Por qué le escapás? Viví Viví Disfrutar Hermana Disfrutar Nadie tiene No todos tienen la oportunidad ¿Viste? Tener una mujer Que te guste al lado Así Tipo Dejate de joder Te olvidaste todo Pero igual te gusta Amiga ¿Sabés qué? Aprovecha ¿Qué dormir? ¿Qué dormir? Ni qué dormir Encima A ver Son una pareja de muchos años Pero no es que son una pareja En este momento Consolidada Por así decirlo O sea Es como Están como Sobre todo Luisa Como el enamoramiento La etapa del enamoramiento Amiga Dios Vivila Para mí tiene miedo De que nada De que se acabe Porque en algún momento se acaba Y tipo Me voy a agarrar a esto El mayor tiempo que pueda ¿Qué está soñando? Por favor ¿Qué está soñando? Luisa Te lo pido por Dios Bueno ¿Quién sueña y hace esas cosas? No sé Ella tiene un sueño sensual Tipo Su dormir Es sensual Es sexy Tipo No puede estar soñando No puede estar soñando igual No está soñando esta mujer No está soñando esta mujer ¡Ay por favor! Está pensando en ella La tenés al lado No se pasa ¿Qué haces eso? Anda y toca en la puerta ¡No! ¿Por dónde va a salir? ¿La puerta dónde le hiciste? La concha de tu hermana Yo estoy mal Yo ya me enfermé Yo ya me enfermé Con ella misma Yo ya no sé cómo reaccionar No tengo forma Es como que Es como si yo tuviese Una biblioteca De tipos de reacciones De frases De palabras De cosas que puedo llegar a decir En mi haber ¿No? De toda mi vida De mis casi 27 años de vida Tengo todas reacciones Todas cosas Que yo adquirí de vocabulario En mi corta o larga vida Bueno En este momento Esa biblioteca de cosas Ha quedado Obsoleta Se ha quedado corta Ya no sé qué más decir Me he quedado sin palabras Esa es la última frase De esta biblioteca Me he quedado sin palabras ¿La verdad? No, no sé qué decir Ya ha llegado un momento En que gritar No alcanza No alcanza No alcanza Es mejor el silencio Todos desearíamos Que lo hubieses hecho Pero no lo hiciste Boba A veces A veces ¿Qué se le ríe? ¿Qué le pasa? ¿Qué está faltando? Pero voy a pegar esa mujer Sí, amiga Sí Todos pensamos lo mismo Ahora el teléfono Le impide ¿Qué pasó? A ver ¿Quién se murió ahora? Me estoy en harta Con el drama Explotó el estudio Sinundó la casa Se murió alguien Bello Bello El parceiro de danza No va a poder dar algo Conmigo hoy Tengo que desmarcar No, no No, amiga No bailaste ayer Con tu esposa Baila de vuelta ¿Quién es esa Con la que estás hablando? Valentina Ojito Arre No podía tener amigas La mía Mentira Tenía amigas Pelazo encima Pelazo Esa mujer No sé quién es Pero alto pelo Qué linda es Qué divina es Ay La fue a buscarse La gacha Me va a agarrar Algo ¿Qué hiciste así? Sí, amiga Arre No, me queda otra Encima ¿Qué querés que haga? ¿Dónde consigo un partner? Y ahí Trouxe a mi esposa Valentina Ay, mi esposa Mi esposa Valentina Mi esposa Valentina Che No puede ser No puede ser esto Yo ya no sé qué hacer De mi vida De verdad Yo no sé qué hacer O sea Recién lo está aceptando ella Pero ella es como un Mi esposa Valentina Va a venir conmigo Pero sí Que es tu esposa Carajo Vamos, carajo Y la otra No está ahí llorando Yo estaría tipo Dijo esposa Ay, Dios Qué calor me da Hay que ver de vuelta Cuando dice Mi esposa Valentina Ay, mi esposa Valentina Yo lo primero que le digo ahí Si soy Valentina Es decir ¿Estás tu esposa? ¿Soy tu esposa? Si sos tu esposa Dale, Larry Ay, le toca la cara No, no, no Bueno, ¿ves? Yo no vi todo esto Yo vi solo una parte Y el baile Si quieren Me pueden imitar Yo puedo bailar Qué pelazo ¿Quién pudiera? Ay, no la mires así Valentina La que te pariente Valentina No la mires así Me cago ahí En vivo Si estoy presenciando eso Esto no es real Esto no pasa en la vida real Esto no pasa en la vida Real hubiese ido Diego Y seguramente sería el marido No, no, no Soy débil, boludo No, bueno, sí Qué sé yo No sé No, 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 no Ya estás Como si no hubiese nadie ahí Yo siento Ay, me acabo de agarrar Un escalofrío De acá De todo el torso No sé No me ocurrió nunca No, no aplaudan Cortan la vibración Iba a decir También, de mi cuerpo Yo soy esa, boludo En la vida En la vida Yo soy esa Que aplaudió así Sí, amiga Sabés que sí ¿Cómo quiere que cojan Esta mujer, por favor? Basta dudar Todos queremos saber eso Pero para poco ¿Qué estaba pasando? Mostrámelo ya No me lo cuentes Mostrámelo Y sí, es hermoso ¿Qué nada que ver? ¿Por qué lo negás? Ay, ¿por qué lo sigue negando? Hermana Qué chapelota No vengan a interrumpir Arre Dios, estás tan feliz, Valentina Tan feliz Tan feliz Como yo Casi tan feliz como yo Estás, casi Está en alpargata ¿Qué tiene puesto? Dios mío Qué cara es esa Siempre se dice en lo mismo Me hace mal Ay, estás contenta Valentina Te amo Te amo Pagaría todo el dinero del mundo Por verte sonreír, Valentina Después de lo que sufriste Porque yo sufrí con vos, Valentina Y ahora Lloro de la emoción Por vos, Valentina Da matos Y se empieza a decir Tonta De vuelta Ay, Dios mío ¿Por qué son así? Te amo, Valentina Te amo Estamos todos felices En este momento Pero me da un miedo Lo poco que puede durar esto Espero que hoy Mi día termine feliz por ellas Y no que me la caguen al final Que seguro pasa Soy mi esposa Ay, ¿sos mi esposa? ¿Por qué no se muere ahí? Pero te voy a volver a amar Ay, Valentina Necesitabas esto Lo necesitabas Pero dale un beso en la boca Amiga Estoy tan contenta por ella La amo Se merece todo, Valentina Me valía entender Que es un personaje de ficción Pero no puedo No puedo Es que son tan reales No llores No llores, Valentina Porque voy a llorar yo, Valentina Te lo pido, por favor Ese es el dibujo Que tienen en la casa del árbol Ay, Dios mío Basta decirte amo Porque a mí me adhiere Cada te amo Es un tajo en mi corazón Mi vida, boluda Está triste y contenta A la vez Y emocionada Y no sabe qué sentir Probablemente ¿Por qué disculpa? ¿Por qué disculpa? Tipo Estamos ahí con la cúmula Más chill Y la otra llegó Ok, perdón ¿Qué perdón? Nada que disculpar Ay, dígame que el beso Es ahora Me va a agarrar algo Yo no estoy preparada Para nada Para nada Ah Ahí atrás está Ya en el número 5 Arre Un beso a la liga Ah, bueno Se va Sí, sí, sí Yo también lo extraño Arre Nunca lo tuve Pero lo extraño igual De verlo Jodeme que se va a venir así Sin anestesia el beso Yo creo que se viene así Sin anestesia Me va a morir Esto es mucho Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Así que extrañas el pasado Vení Que te Vuelvo a traer al pasado Hagamos de ese pasado Nuestro presente Para en China Yo me voy a derretir A ver Me voy a hacer como Una babosa así Y me voy a derretir Subíme el volumen Subíme el volumen Gracias a Cristo No le pusieron una música Pedorra Y por el amor de Dios Lo tengo que ver de vuelta Porque yo me siento afectada Porque hablo Y me desconecto Falta muy poco Para que termine Yo quiero poner más llorar Yo también Te amo Valentina Mira Está bien Está excelente Que ya no le diga Te amo Me parece excelente Que ya no le diga Te amo ¿Por qué? Porque no es genuino Se lo va a decir Cuando lo sienta Ahora Ahora Está Está encontrando La pasión Encontrando que le gusta Que se está enamorando Pero no la ama todavía Está bien que no se lo diga Y que la otra no se ofenda Porque se lo diga O sea Valentina la ama Obvio que la ama Porque ella tiene todos los recuerdos La otra todavía no Así que va a ser aún Más importante Cuando ella le diga Te amo Y le salga de su corazón ¿Entendés? ¿A dónde vas a mano? ¿A dónde vas a mano? Muy bien Muy bien Eso es una triste Corren los pelos Porque nosotros tenemos que ver Lo que pasa Si no, no lo vemos Ay, Dios mío Yo no puedo explicarle La cantidad de veces Que vi este video Y aún así Pasé que es la primera vez Dios, no puedo creer Que ya se besaron Estoy en shock No siento No siento nada No siento mi corazón Está muerto No me cortes La escena acá A otra Quiero ver qué pasó después Díganse algo No sé Anuncio Un anuncio Ahora La re Yo no lo puedo creer El boludo No me puedo enojar Con nadie En este momento Me cortaron la escena ahí Me cortaron la escena ahí Y ahora es el después A ver Un tecito de por medio Alta publicidad Le metieron Al Twinging Que suena como carajo Se llama Ay, la otra llegó Rizueña Ay Le dio vergüenza Le dio vergüenza Le dio vergüenza decirlo Le dio vergüenza No tenía que decirlo Sí, hermana Está bien ¿De qué vas a hablar? Explícame Y sí ¿De qué va a hablar? Si es de esto Lo que va a hablar Por favor No hagan eso No hagan eso No hagas eso Ay, no te vayas Ay, por favor Pero cómo no la besa de vuelta Yo me siento desvanecer Yo me siento desvanecer Realmente no tengo fuerza No tengo fuerza en mi cuerpo Ya no sé No sé cómo actuar No sé cómo actuar No puedo, no puedo pensar Es todo demasiado Es todo demasiado Todo demasiado Ay, Dios Están ahí Haciendo cosas de familia Boluda Me quiero morir Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Yo si soy ese niño Estaría así Mirándolas a ellos así Sin poder respirar ¿Ya? Ay, ay Cómo la miró Como diciendo Bueno, vení conmigo No, no, no ¿Ustedes no se dieron cuenta? ¿Ustedes no se dieron cuenta? Le dijo Me voy a la cama Y lo dijo Con una respiración más pesada Como diciendo Me encantaría Que dejes al pendejo No sé Que lo duerman Con lo que venga Y que vengas conmigo No, Dios Miren, miren Miren Cómo le busca la mirada Y respira ahí No, no da más, boluda La otra le mira la boca Ay, boluda Pará Lo estoy sintiendo mucho En el pecho Lo estoy sintiendo mucho En el pecho Si me muero Por lo menos Ustedes van a ver Por qué me morí Porque me voy a morir Tipo Un día Yo me voy a morir Eso Te digo que Esta escena Es mejor que hasta La del beso O sea La del beso es increíble Pero Ay, hay cosas que son Tan sutiles Y Divinas Divinas Tan bien hechas No lo puedo creer Tipo Cómo respiró Cómo la mira Cómo la mira la otra La boca Vamos a verlo de vuelta Ay, Dios mío Se encuentra sus miradas La otra ve Oye algo raro Uy, le mira la boca Mira como Bueno, por favor Besame Ay, no, no, no Valentina, dale No seas así Cómo la vas a mirar tanto Boluda, por favor Hasta yo sentí Que me tragaste Boluda Dios mío No puedo pasar No puedo pasar esta escena Me está haciendo muy mal No puedo pasar esta escena Sí, necesita un montón De cosas, ¿sabés? Pero no te la puede decir Al lado de un niño Ya se dieron un beso ¿Por qué no lo normalizan Le dar un beso? No lo normalizan Le dar un beso Porque tenemos que seguir Tipo Pasándola mal Así como Ah Emoción Porque ese ahí Se ha sentado un beso Y se ha sido como Ay, sé Qué tierno Pero Esas miradas Ese casi beso Ese ahí No sé cómo reaccionar Es más emocionante Todavía, por Dios ¿A qué fuiste ahí? Ahí no le fui Dar un beso al cachete Déjame enchar Con mucho entusiasmo Le fuiste al cachete Buenas noches, Valentina Ay Chao Buenas noches, Luisa Sí, Valentina Supirá por todas Supirá por todas nosotras Está feliz La amo Está feliz Está feliz Vaya a dormir, señor Es muy chiquito Para andar despierto Hasta ahora No sabe qué decir No sabe qué decir Miró otra vez Cámara como diciendo ¿Qué tengo que decir ahora? No puedo improvisar Bueno, acá ya no está soñando Cosas sexuales O se está Tocando Pesadilla Y data todavía no duerme Al lado de ella Qué mal, boluda Qué mal Ay, qué miedo De mierda, boluda ¿Cómo? ¿Quién se despierta así? Yo les dije Yo les dije o no les dije Que alguna había perdido al pibe Yo les dije Que alguna había perdido a un pibe Qué trágico, boluda Todo Ya está, no hace falta Ya viste que hay sangre Más sangre querés No Qué ganas de arruinarme la vida La verdad Yo estaba contenta No, el ketchup Y esto lo va a estar soñando O qué se está acordando Porque ahora no va a haber pasado eso O sí No, no llores Luisa, por favor Te lo pido No llores No entiendo qué está pasando Si esto es ahora Antes ¿Cuándo es esto? No, te loques el pelo Era pensando en la limpieza No, no llores No llores No llores Y así terminó Porque la vida es una mierda Porque cómo iba a terminar No, queda con ella llorando Yo no quiero oír esto Yo no quiero oír esto ¿Cómo carajo va a terminar? Mal ¿Cómo va a terminar? Acá no se puede, boludo No se puede Puro drama, viejo Puro drama No hay un adelanto El séptimo Por lo menos Para ver cómo Me voy a querer Pegar un tiro Boludo Porque todo va a ser Re contra dramático No Ay, sí está A ver Sí, hay Llamada Llamada Al episodio 7 ¡Vamos los pibes! Ustedes tienen que entender Que yo no veo nada O sea Es como que Si suben algo Yo tengo la campanita Pero ignoro todo lo que puedo Porque no me quiero bailar ¿Estás gustando del libro? ¡Muito! Bueno, se está leyendo O sea, que eso se lo soñó Porque no va a estar así Ay, tuve un aborto Jaja, voy a leer un libro No, claramente Luisa, ¿verdad? Luisa, ¿verdad? Ley del aborto Mi amor Esa es la alegría Que le va a traer para la familia No estoy hablando Que la criança No va a traer De chupan huevo La alegría Ella no piensa en la familia No romanticemos los embarazos Luisa Mirá, que moderna Esta pelotuda Igual para Le está tirando Le está tirando mala onda Le está tirando mala onda Diciendo, mirá Como ¿Qué onda? ¿Yo dejé todo Para tener un pibe? ¿Por vos? Medio esa vibra Ay, casi tiró todo Medio esa vibra La que le está tirando Como diciendo Solo los que nos sacrificamos Dando a luz Sabemos lo que es esto Amiga, no te acordás Que sacrificaste No te acordás Cómo es dar a luz Ni estar embarazada ¿De qué hablas? Te decís No creo que se haya acordado De todo Volviendo en el episodio Que viene Encima chicos Este será el último episodio O sea Siete Ocho Después que queda Nada La muerte Porque explíquenme ¿Cuántos años vamos a tener que esperar? De stripper 1500 años Hay que esperar Todavía no tenemos nada de stripper De segunda temporada Y ahora ¿Cuánto hay que esperar Boludo para esto? No, no Esto es tremendo Tremendo Yo no sé No sé realmente Cuánto nos van a hacer esperar Pero No, me quiero morir Esperé tanto Y se terminó ¿Y ahora qué hago de mi vida? ¿Ahora qué hago de mi vida? Veo el beso una y otra vez Como si No lo viese Todos los días de mi vida Lo primero que veo Y lo último que veo En el día Es eso Me mata haber reaccionado A esa escena Que después voy a tener que reaccionar de vuelta Pero bueno Ya lo voy a haber visto Como algunas de ahora también Pero bueno Todavía hay que ver el desenlace ¿Qué le dice Valentina? A eso del embarazo Y de dónde sale Y de dónde viene Y hacia dónde va Muchas gracias por haber estado En esta otra reacción En la que yo Sufrí mucho calor Casi me derrito Casi me muero La escena de sexo No sé si va a ser en el 7 En el 8 No sé cómo va a terminar esto Pero yo voy a terminar mal Ese día abuso No me pongo No me pongo Gracias por estar del otro lado Muchas gracias Gracias Stupid Wife Porque me están haciendo muy feliz No tarden No tarden por Dios En grabar una segunda temporada Yo voy Y los ayudo con la producción No tengo ningún tipo de problema Ustedes me llaman Yo estoy en Brasil Grabando con ustedes Tiro el currículum De paso Yo estudié producción Y dirección Así que si quieren Voy y les produzco Les dirijo Todo Stupid Wife Amor Ayudo a todo Pero denme Una segunda temporada Por favor Gracias Muchas gracias Por haber estado Del otro lado De esta reacción Y nos vamos a ver La próxima reacción Stupid Wife Hola que venga Gracias Nos vemos Un besito Chau 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 ¡Gracias!